Como Jainer Aragón Camacho, de 45 años, fue identificado el hombre que murió atropellado por una motocicleta que realizaba piques en la avenida principal del municipio de Curumaní. Aragón Camacho, quien era transportador, falleció en el lugar de los hechos la noche del pasado sábado. De acuerdo a las versiones recopiladas por los transeúntes, este hombre estaba al borde de la carretera cuando fue impactado por la motocicleta, que se transportaba en exceso de velocidad y que luego huyó sin ser identificado por nadie. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue de Valledupar para la necrosia de rigor. Entre tanto, las autoridades iniciaron las investigaciones del caso.